Buenas noches, yo soy Hermano Cullo, está entrando al oar, hablando la verdad. Ahora vamos a ver que interesa, que es la comprobación incontestable que Brasil es una farsa. Copa de 62, en Chile, país hermano, Chile, aquel que parece una lingüiza, allí al lado. Mira, en el juego entre España y Brasil, ya estaba a 1 a 0 España. Y en la segunda parte del juego, un lance absurdo, absurdo, un escándalo. Le Cabechón no jugaba nada, está de Nido Santos, que dicen que era la enciclopedia del fútbol. No pasaba de una historia en cuadrillo, no un manaque de fútbol. Un tremendo cara de pal, fez un pénalti escandaloso. Y dio un pasito a la frente, transformando esta jugada absurda en una falta. En la secuencia, mismo siendo totalmente prejudicada, a briosa España faz la cobranza de penalidades. Y mira, mira lo que acontece ahora. Un gol perfecto, de bicicleta. Y el juiz, cara de pal, anula. ¿Sabes por qué? Yo te digo, porque estaba escrito que Brasil debería ganar el mundial. Era todo una animación. Y la comprobación, veio posteriormente. Garrincha, fue expulso, expulso, la semifinal contra Giles. Y no podría disputar la final. Mas, mesmo así, brasileño, todo cara de pal. Brasil, brasileño es una farsa. Botaron, un borrachón, un borracho de Garrincha para jugar y el Brasil ganó. Pero no vale, fue muy antes. Fue contra España, está en la cara. Y ahora, nosotros vamos a acompañar una partida muy especial de la Copa de 1982, entre Brasil e Italia. A esa altura del juego, ya estaba 3 a 2 para Italia. Ahora, mira que lance absurdo, este gol legítimo de Italia. Mira con atención, eh. La vengo de italianos como unos capetas azules de la derecha. La bola está totalmente legal. Passe para atrás, no hay impedimento. Ahora, presta atención, eh. Mira los aguerones, brasileños. Están en condiciones de juego para el cara, Antonio. Y Luis, cara de pal. Cara de pal. Anula el gol legítimo. Era para ser 4 a 2 a Italia. 4 a 2. Y ahora, ustedes están diciendo, los brasileños, que la selección de 72. La selección de 72, una uva. Ahora, era para ser 4 a 2 a Italia. Y ustedes son sin vergüenza. Presta atención, ahora, en este otro lance. Que yo voy a pasar ahora. Entonces, el último lance del juego. O Eder, bate el escateo y Oscar cabecea. Y el cara de pal, el brasileño. Están todos los caras de pal. Están pediendo gol. Un lance absurdo. El goleiro sofre, defende. Veja que yo solo pongo la cámara detrás. La bola no entró. Tiene 2 metros de la línea. Y el brasileño. Están pediendo gol. Vamos ahora, mostrar más un escándalo. Un escándalo absurdo. No juego de Brasil y Unión Soviética de la Copa de 82. Primeramente, Unión Soviética fue totalmente perjudicada con un gol anulado por impedimento. No tenía nadie en el lance. Si hubiese impedimento, ese franguero, Faldir Pérez, no teria salido como una loca del gol. Él sabía que la bola estaba en juego. Mira, no hay nadie en el lance. Gol es ritmo. Posteriormente, un absurdo. A bola sobra para el atacante soviético. Chegaría que derrubado, casi que estuprado por Luisinho dentro de la área. ¿Qué que un escándalo de pal fez? No dio nadie. Correo de costas. No dio nadie. Un absurdo. Unión Soviética fue totalmente perjudicada con un Brasil. Y digo más, ¿eh? Teve otro pérdido aquí. Me dice, juego, fueron dos pérdidos, pero yo no lo encontré en YouTube. Procurei que era un burro brasileño y no lo encontré. Muchas personas dicen en los comentarios que yo falo solamente de la selección brasileña. Y me preguntan dónde están los lances de Argentina. Un lances que falan muchísimo es de Maradona en la Copa de 83. Vamos a ver con atención. Un juego entre Argentina e Inglaterra que era válido para las Islas Malvinas. La ven Argentina con Maradona con una jugada genial. Driblis fenomenal, sobrenatural. Pasan por todas las juegas de Inglaterra y saltan con impresionante, impresionante impulsión. Ahora mira cómo los jugadores ingleses se conforman con la impulsión del fenómeno, del genio, de Dios argentino Maradona. Es claro que no hay nada en los lances, es totalmente normal. Maradona conmemora con muy elegancia. Mira, clarísimo la impulsión fantástica de Maradona, no hay nada en los lances. Por tanto, no hay que reclamar. Vitória justísima de Argentina para bien Maradona. Vamos ahora al juego entre Brasil y España. La misma copa, la copa de 86. Como yo digo siempre, el fútbol brasileño es una farsa, una farsa. Mira el lances, escanteo para España, dominio y chute preciso al gol. No hay duda alguna, el desespero del brasileño, de un pueblo muy feo, diga así de pasaje. La bola entra completamente y el tiratema de la época, mesmo siendo una tosquera, mostra que la bola entró 20 metros dentro del gol. No hay duda, el gol legítimo de España sería 1 a 0 España. Posteriormente, un lances absurdo, absurdo. Los brasileños hacen un gol en total impedimento con Sócrates. Sócrates, que es muy cara de pal, cara de pal, cabecea la pelota a las redes con aproximadamente 20 metros de distancia del último zagueiro. Los brasileños son todos cara de pal, mira, 20 metros frente de la zaga. Vamos a mostrar más un escándalo, una verdadera falcatura. La confirmación de que el fútbol brasileño es una farsa y que Brasil solo gana robando. Esta pelea fue en la Copa de 2002, Brasil y Bélgica. Bélgica que, como ustedes pueden ver, claramente hizo un gol perfecto, una cabezada fluminante. No fue nadie en el lance y el juiz, cara de pal, anuló. Mira que el jugador brasileño, él inclusive agradece la marcación de un lance de peligro de gol. Él levanta la mano y agradece al juiz. En la secuencia, en el segundo tiempo, después de que arfaran descaradamente a Bélgica, Brasil hace un gol. Y mira un absurdo, Rivaldo, cara de pal, cara de pal, tiró la camisola y sacó de, y sacó de la camisola y sacó de, y sacó de la camisola. Era para ser expulso a Bélgica, fue arfada, robada, un absurdo. Mira con atención la partida entre Brasil y Turquía y la Copa de 2002. La partida estaba durísima, en un a un para Brasil y Turquía. La bola es lanzada para Luis On, que ridiculamente, la mayor cara de pal, se juega de lo medio del campo, pedido pénalti. Y Luis, con los ojos cerrados, ya que era un oriental, marca un pénalti absurdo. Digo, absurdo, lo jugador Luis On, se jugó en lo medio del campo, y huir del pénalti, cara de pal. Ahora, después de la partida esganya, con el ajude del arbitrarín, un lance ridículo, más una farsa. Lo jugador turco, gentilmente devolve la pelota a Rivaldo, con toda la educación. Y Rivaldo, simula que la boleta, que el balón es de coro, le atinge en el rostro, la face, provocando la expulsión del atleta de Turquía. Un absurdo. Por eso que yo digo, lo fútbol brasileño es una farsa. Yo solo hablo la verdad. Ay, buenas cosas.